Ellos son los escogidos de la categoría grupos y ya están en la casa de los jueces. Al comienzo del programa disfrutamos de la audición de la categoría solistas menores de 25. Ellos se esperaron durante horas para conocer el veredicto del jurado. El momento ha llegado. La tensión se apodera del escenario de Factor X. Llega la eliminación más emotiva y sorprendente. Es hora de conocer quiénes son los ocho que pasan la siguiente etapa, quiénes abandonan su sueño para siempre. Buenas noches. Ustedes son partícipes del grupo Menores de 25. Estamos llegando a un momento muy difícil. Muy difícil para todos. Pero especialmente para ustedes. Porque en este grupo que tenemos en el escenario, solamente hemos elegido a cuatro finalistas. La primera participante o el primer participante que nos va a acompañar a nuestras casas es... Tania Giordano. Felicidades. 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 ¿Por qué? ¿Escogías de tu talento? ¿Tampoco? Sí, sí, hay mucho buenos talentos, entonces igual como... ¡Que bien Factor X! ¿Estás contento, no? ¿Estás contento? Solo quedan tres lugares, tres participantes que van a pasar a la casa de los jueces. El segundo participante es... ¡Va a pasar a la casa de los jueces! Ahora nos quedan solamente dos participantes que van a pasar a la casa de los jueces. El tercer participante es... Dominique Leiva. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Estoy súper emocionada y gracias a ellos que yo estoy aquí. Te felicito y... Gracias. Y diciéndote ahí a cámara a tu padre... Es que era mi hermana. ...a la casa de los jueces. ...a la casa de los jueces. Son solamente... ... diez en el escenario. y uno se va a quedar y va a pasar a la casa de los jueces el último concursante Paolo Ramírez felicitaciones oh, que guático y son grandes artistas todos, que hayan llegado hasta aquí entre tanta gente y creo que nos vamos a ver muy pronto un beso para todos me va a afectar mucho pero yo creo que en un programa necesita algo más que talento y hay algo que no lo tengo lo cual no sé estoy feliz porque de todas maneras hay mucho talento acá en Chile hay unas voces increíbles y haber estado en una de las mejores yo te quiero agradecer por venir de Ecuador y por estar en el programa mi amor no puedes decir que estoy feliz yo sé que no estás feliz yo quiero ir en la gala yo quiero cantar más tranquilo que vendrá no te doy la oportunidad de verdad ellos no lograron conquistar su sueño y se sienten decepcionados pero el momento de mayor tensión continúa hasta ahora son dos los que pasaron a la siguiente etapa veamos que sucede en este instante de importantes definiciones hemos llegado a una etapa muy difícil vamos a elegir solamente cuatro el primer concursante es Jennifer López Felicidades Felicidades no lo puedo creer que me hayan escogido y que que se den cuenta de todo lo que me esfuerzo y que tengo mucho que entregar todavía bienvenida gracias sigue en factor X me dice su bolso échelo justo porque se va a la casa de los jueces gracias gracias el próximo participante es J.C. Carrasco felicitaciones felicitaciones bienvenido a la casa de los jueces muchas gracias nos quedan solamente dos lugares y hemos elegido Vania Aguilar Vania Aguilar de verdad de verdad de verdad estoy emocionada estoy contenta feliz ha sido seleccionado para pasar la siguiente etapa sigue avanza el último seleccionado de todas las categorías es ha sido seleccionado para pasar la siguiente etapa Sigue avanza el último seleccionado de todas las categorías es Stanley Bison Stanley Bison es el último participante en ingresar a la casa de los jueces y su emoción lo dice todo felicidad Stanley no creí que iba a salir de verdad que porque fue la palabra que estuve más débil y de verdad que me dejaron para la última y de verdad que creí que iba a poder y me ha apelado también por mucha gente que se lo merecía sigan cantando nunca dejen de cantar yo estoy seguro que los voy a ver muy pronto en el escenario les deseo toda la suerte del mundo nunca he tenido la oportunidad de estar en un carro que mi familia que mi familia no me dejaba pero no importa si está bien tengo que seguir y con un menor me apoyan así que voy a poder ir a otro lado yo quería con todo yo quería con todo mi alma mi alma mi mi madre mi bella tiene algo por algo me pasan las cosas ¿estás consciente que eres mi chica talentosa? no la verdad que no sin duda hemos vivido un momento lleno de grandes emociones y también de frustraciones pero la decisión del jurado aún no ha terminado ellos han acordado algo muy sorpresivo es hora que lo conozcamos